Bienvenidos a AdivinaDragón. El juego de hoy se trata de calificar a las princesas de Disney. ¿Estás preparado? Comencemos. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Califica esta princesa. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de la diversión. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez la has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez la has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Califica esta princesa. Vamos por la siguiente. ¿Sabes cuál es esta princesa? ¿Alguna vez la has visto? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta princesa de Disney. ¿Alguna vez la has visto esta princesa? Coméntanos tus opiniones. Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto esta princesa en alguna peli y qué tanto te gusta. Este juego estuvo increíble. Es hora de elegir un nuevo juego. Gracias por jugar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.